Hola amigos de E! Entertainment Television, soy Angela Londoño, tengo 24 años, soy modelo profesional. Nos encontramos acá en la ciudad de Medellín, en el Parque Pies de Escalo. Para hablarles a ustedes de cuál sería el truco que yo utilizaría para conquistar un público de más de 5.000 personas. Lo más importante es tener confianza en mí y seguridad de lo que estoy haciendo. También podrían ayudar mi carisma, simpatía y espontaneidad. Además, soy una mujer alegre, extrovertida, inteligente y capaz de llevar a cabo todo lo que me propongo. Recuerda, soy Angela Londoño y Be On It.